Mi cuerpo siempre estuvo en venta y cada amante solo es otro en el mundo Cada noche un buen dolor, oh yeah Debí saber que ocurriría cuando mire tus ojos por primera vez Cuantas mentiras te aguanté, oh baby, la peor de todas es que sé que me la busqué Tu veneno es letal, un arma mortal y me lo traigo todo cada día Pero más me hace mal, ya no hay vuelta atrás, cada noche acabo con mi propia vida Como quieras, cuando quieras, tantas veces como quieras Tú ya soy, acabarás conmigo porque eres verdad Soy una experta en las mentiras, siempre diciendo lo que quieres escuchar Desaparezco para no estar, oh yeah No podía soportar ni un traguito más Tu veneno es letal, un arma mortal Me sabe siempre horrible, igual quiero más y más Me hace mal, ya no hay vuelta atrás No dejo de atentar contra mi propia vida Como quieras, cuando quieras, tantas veces como quieras Tú ya soy, acabarás conmigo porque eres letal Letal, me voy a ahogar, no hay forma de que llene mi vaso vacío Es letal, no lo aguanto más, no hay nada en mi vida que tenga sentido Es letal, me voy a ahogar, no hay forma de que llene mi vaso vacío Gracias por ver el video